Acá tenemos una fortaleza que es entender que la unidad es central para nuestro proyecto político y desde ahí nos venimos trabajando y logrando estos acuerdos que permiten triunfos electorales importantes. Tenemos un diálogo institucional y político y seguramente eso lo vamos a mantener en ese sentido porque es importante para la fortaleza de nuestro espacio. Pero bueno, aparte de todas estas palabras que usted dice, ¿cuál es su opinión sobre el kirchnerismo? No, mire, para mí el kirchnerismo es parte del peronismo y en esencia ha tenido reivindicaciones importantes desde la gestión pública cuando Néstor Kirchner y Cristina Kirchner fueron presidentes. Desde ahí esa reivindicación, lo que se hizo por el país, sobre todo por el norte argentino y nuestra provincia, es muy valedera. Lo que sí por ahí se cuestiona son los métodos, la forma, algunas actitudes que requieren algún grado de revisión por no llamar la autocrítica en el sentido de que no ganamos las elecciones funcionales. Y eso amerita tener en cuenta que el periodismo debe rever su conducción y debe legitimizar su conducción a partir de, para mí, son los procesos internos. Nosotros lo hemos hecho acá, lo hacemos en el Chaco y me parece que esa es la señal hacia afuera. O sea que a usted le gustaría que quienes tengan ambiciones, aspiraciones, como puede ser el caso de Florencio Randazzo, y si fuera finalmente candidata a Cristina, lo diriman en una PASO. Así es, yo soy partidario de la PASO. Nosotros, mire, en este proceso de los prácticamente 10 años que tiene enfrente esta Congreso y demás, lo hemos tenido siempre en cada elección, proceso de PASO. Y eso legitimizó y fue, sin ninguna duda, la posibilidad que permitió mantener esta unidad. Una concepción central de nuestro país. Por eso lo decimos, en mi caso lo digo con autoridad. Si bien cada distrito tiene su realidad política local y su análisis y su estrategia, pero creo que lo que siempre te convalida a la gente, digamos, y en ese lugar yo defiendo, por supuesto, el proceso de las primarias. Si bien le fue muy bien y lo felicitamos, hay un pequeño dolor ahí, que es haber perdido Resistencia. ¿Qué diría usted al respecto? La verdad que Resistencia siempre fue un distrito muy duro para nosotros. En los últimos tiempos, después del triunfo de Capitanich, y también quienes hablan en las elecciones anteriores, nosotros muy pocas veces hemos triunfado en Resistencia. La diferencia fue mínima, fue de los mil votos, pero evidentemente sigue teniendo un bastión duro. Sobre todo el radicalismo, porque acá cambiamos, digamos, la base fue el radicalismo y sigue sin radicalismo en ese sentido, porque el trabajo que han ejecutado y llevado adelante me plantean desde ahí. Y como también en Roque Chaspeña, que es otro lugar que también sigue aún gobernado a nivel municipal por radicalismo. Son dos distritos muy duros para nosotros, pero bueno, es un poco parte de nuestra realidad política en ese sentido. Domingo, muchas gracias y felicitaciones. Gracias, un saludo. Hasta luego. Pablo, pobre Capitanich, no tuvo una buena jornada ayer. No, no. Porque perdió en Resistencia y además tuvo que hacer 40 minutos de cola para votar porque no aparecía la presidente de mesa. ¿Sabés? Ay, ¿dónde está? Le dio tanta bronca a Capitanich que, ¿sabés lo que hizo? ¿Qué? Rompió el diario. Ah, claro. Me va. Rompió Clarín, claro. No, y eso le resolvió la cosa. Con eso ahí pudo votar, cuando rompió Clarín pudo votar. Claro, cuando a mí me citaron al servicio militar yo rompí el telegrama y no hice nada.